Buenos días, este video es para que aprendan a hacer su pedido desde su celular o desde una computadora. Lo primero que van a hacer, ya sea en cualquiera de las dos opciones, es poner aquí arriba www.oriflame.com Yo ya lo tengo aquí guardado, le voy a poner así y nos vamos aquí al muñequito. Siempre recuerden que en el muñequito vamos a poder meter nuestro número de socia y nuestro número de contraseña. Si tú no te acuerdas de tu contraseña, le puedes poner aquí en olvidaste la contraseña y te la manda. Te manda una temporal a tu cell y después ya tú puedes cambiarla. Vamos a entrar, van a ver que es súper fácil. Ahora, una vez que tú entras, esta es tu pantalla. Ahorita vamos en la primer semana del catálogo, así que es buen momento para hacer tu pedido, que llegue, que cobres y que no te vayas a atrasar. Entonces, te vas a ir en la parte superior derecha y aquí le vas a dar en la bolsita. Si tú te das cuenta, le picas y yo ya tengo ahí 20 productos cargados para hacer más rápido este video. Recuerda que los productos los tienes que hacer o los códigos los tienes que sacar del catálogo que esté vigente. No puedes meter un producto de un catálogo que ya pasó porque sí podría salir, pero te va a salir mucho más caro. Es únicamente del catálogo vigente. Y miren, en la parte de hasta abajo siempre debes de ver que vayan agregados tus premios. Aquí, por ejemplo, tengo mis tres cosmetiqueras ya ganadas y obviamente me las van a cobrar de 99.90. Y aquí también dice que si realizo 100 puntos ahorita en este catálogo, pues me voy a llevar un bolso por 99.90 en el próximo catálogo número 5. Entonces, una vez que ya tienes abierto el carrito, lo único que tienes que hacer es donde dice pedido rápido, aquí le picas y vas a poner el código del producto. En este caso le das agregar, aquí puedes escoger si quieres una pieza o dos piezas, yo nada más voy a querer una y también voy a agregar este código. Perdón, sabrosulitas, tengo toro. Me equivoqué en el código, entonces lo que tengo que hacer es buscarlo. Aquí, si te equivocas, no va a aparecer. Entonces, es muy importante que anotes el código como es. Aquí está el error. Es este el que quiero. Le damos siguiente. Y aquí, miren, te aparecen algunas promociones por si quieres cargarlas a tu pedido. Yo no quiero, nada más le doy siguiente. Te pregunta si entrega domicilio a un centro o enlace. O la última opción enviada, normalmente siempre es la de tu domicilio. Le das aquí. Ay, sabrosulita, este video va a salir con mucha tos, pero estoy segura que te va a servir. Si tú tienes crédito Oriflame, aquí le vas a dar pago con crédito. O si lo vas a pagar en Oxxo o en Electra o en otro banco, le das aquí pedido grabado pendiente de pago. O si lo quieres pagar en el momento con alguna tarjeta de crédito, le picas aquí. O si tienes Paypal, también. Yo voy a usar mi crédito Oriflame, así que le pico aquí y le doy siguiente. Si por algún motivo te faltó algo o te confundiste o algo, puedes regresar sin problema. Aquí está el menú en verde, mira, aquí con la manita te lo señalo. Puedes regresar sin problemas al carro de compras, a las ofertas, al envío y a las formas de pago. Ya escogí yo mi forma de pago. Le doy siguiente. Y miren qué fácil es. Pues aquí ya me va a decir a qué dirección me lo manda, la fecha estimada de cuándo llega, el pago que lo voy a hacer con crédito Oriflame, el total de mis productos que es de 1828. Y con el envío ya me queda en 1908. Hice 111 puntos. Y pues está súper bien. Le doy finalizar pedido. Y qué creen, sabrosuritas, que me da las gracias Oriflame, como siempre, por haber hecho mi pedido. Vean qué maravilloso está. Y pues aquí está el carrito. Normalmente puedes verificarlo mañana o pasado, cómo va tu pedido aquí. Y pues ya, ya está listo nuestro pedido. Espero que te sirva mucho, sabrosurita. Ya no dejes que otras personas te hagan tu pedido. Tú puedes hacerlo solito, es muy fácil. Y pues nos vemos en el siguiente video de capacitación.